hola hola soy Anakin Raider y hoy amigo les traigo el vídeo para los amantes de la aviación y si llega hoy al canal el top definitivo de los ocho mejores juegos de aviones disponibles para pc xbox one xbox series s x playstation 4 playstation 5 y nintendo switch pero obviamente no puedo empezar este vídeo sin saludar a la traviesa antonella hola antonella cómo te va hola Anakin estás muy guapo hoy gracias bebé y bueno amigos ahora sí como dijo el dermatólogo vamos al grano y comenzamos en el puesto número 8 con airport simulator day and night disponible para nintendo switch ps4 ps5 xbox one xbox series s x y pc y este juego amigos es un simulador de gestión de un aeropuerto y bueno como ustedes saben los grandes aeropuertos no duermen y trabajan 24 7 así que nuestra misión es que el aeropuerto funcione como un relojito para empezar tendremos que gestionar la flota y el equipaje de los pasajeros además deberemos estar pendientes de los controles de seguridad pero pues tampoco voy a decir que esto es un simulador de alerta aeropuerto también la higiene y el mantenimiento del aeropuerto son cruciales y deberemos encargarnos de ellos como es debido según la hora del día y las condiciones meteorológicas nuestra tarea podría variar por ejemplo si hace un día gélido el deshielo de las alas se convertirá en nuestro principal foco de atención y en el puesto número 7 encontramos a bomber crew este juego está disponible para xbox one xbox series s x pc playstation 4 playstation 5 y el nintendo switch bomber crew es un simulador de bombardero inspirado en la segunda guerra mundial en donde completar los objetivos es tan importante como mantener a nuestro equipo con vida ya que amigos vamos a tener unas misiones bastante guapas variadas y divertidas no solamente hay que completar las misiones sino también gestionar por ejemplo la munición el combustible la hidráulica etcétera las físicas del juego son bastante realistas y hay enemigos de todo tipo fuego antiaéreo el mal tiempo y obviamente otros combatientes y en el puesto número 6 llega airport simulator 2019 que está disponible para pc ps4 xbox one es vos seres s x y nintendo switch y bueno este juego está bien interesante pónganle cuidado a que amigos nosotros somos el director general de un gran aeropuerto internacional y pues obviamente tenemos muchas obligaciones como por ejemplo contratar y asignar personal comprar y mantener una flota de vehículos para el aeropuerto mantener las instalaciones y gestionar aeronaves cada vez más grandes de diversas compañías aéreas etcétera y pues a medida que hagamos bien las cosas el aeropuerto pues irá creciendo no y habrá que añadir nuevas pistas y puertas de embarque esto también acarreará que empiecen a llegar aeronaves de mayor tamaño y en el puesto número 5 llega sky drift infinity disponible para nintendo switch ps4 ps5 xbox one es vos seres s x y pc sky drift infinity es un juego un arcade lleno de acción que se centra en la experiencia de volar con un estilo ligero y ritmo frenético acá tenemos muchos aviones de donde escoger estos varian en velocidad maniobriabilidad aceleración resistencia a los ataques etcétera en el modo carrera tenemos tres modos de juego potencia sobrevivir y velocidad en los dos primeros podemos ir recogiendo poderes que la verdad hacen que el videojuego sea muy guapo el juego tiene multijugador local de hasta cuatro jugadores y multijugador online ya para terminar hablando de los escenarios están muy pero muy bien diseñados y en el puesto número 4 encontramos a microsoft flight simulator 2024 y aunque este juego no ha salido me la voy a jugar porque este juego juego es el heredero espiritual digámoslo así del microsoft flight simulator 2020 que es un verdadero juegazo este viene este juego ya viene mucho más completo que que trae nuevo en este juego tiene muchísimas misiones que incluyen el apoyo a la extinción de incendios búsqueda y rescate transporte de carga con helicópteros traslados sanitarios con aeronaves en la modalidad de ambulancias aéreas fumigación de cultivos rescate de montaña lanzamiento de paracadistas apoyo a la construcción de grúas en fin viene con un contenido enorme y la verdad que no les enumeró más porque si no este vídeo sería la verdad larguísimo que viene con muchísimos más aviones viene digamos así con planeadores dirigibles globos aerostáticos aviones obviamente de pasajeros en fin ojalá que cuando ustedes estén viendo este vídeo ya ustedes ya el juego haya salido perdón y ya lo hayan ustedes podido probar y en el puesto número 3 encontramos a world thunder disponible para pc xbox one 2 series sx ps4 ps5 y nintendo switch este juego es muy bueno y viene en tres modos para escoger guerra de barcos guerra de tanques y guerra de aviones y es en este último modo en el que nos vamos a enfocar el juego viene con una gran cantidad de aviones para escoger desde los cazas biplanos posteriores a la primera guerra mundial hasta los reactores mig 21 soviético y f4 phantom 2 estadounidenses protagonistas en la guerra de vietnam pasando por una gran variedad de bombarderos tan conocidos como el b-17 flying fortress estadounidense o el heinkel 111 alemán podremos escoger el país por el que vamos a luchar podemos también escoger entre el modo arcade el modo realista y el modo simulación se lucha en batallas de hasta 32 versus 32 y se forman unas batallas épicas el juego es gratis y cuenta con una gran comunidad además de poseer unos gráficos muy realistas y en el puesto número 2 encontramos a ace combat 7 disponible para ps4 ps5 xbox one xbox series s x y pc amigos esto es un verdadero juegazo y digámoslo así es un punto medio entre modo arcade y modo simulación empiezo hablándoles de la campaña una campaña muy variada muy buena en donde nuestro personaje entre una guerra ficticia y las misiones son extremadamente variadas bombardear objetivos derribar algo e investigar en fin súper súper variadas los escenarios también son muy variados muy buenos y algo que impacta señores es el clima no hay misiones con lluvia sin lluvia nevando sin llevar de día de noche en fin el juego es absolutamente bueno y prepárense para unas aproximadamente le pongo unas 10 a 12 horas de juego en la campaña y el multijugador pues también está muy pero muy bueno y en el puesto número 1 encontramos a microsoft flight simulator disponible para pc xbox series s y x un verdadero juegazo señores y este juego está en el número 1 porque es que no hay más o sea este es el juego definitivo a la fecha de aviación un juego gráficamente espectacular es un mundo abierto donde ese mundo abierto es literalmente el mundo con las principales ciudades del mundo muy detalladas uno puede sobrevolar parís nueva york bruselas en fin las ciudades más importantes del mundo están hechas con gran detalle una gran variedad de aviones gráficamente el juego es espectacular puedes jugar modo arcade pero si te gusta el modo circulación le puedes quitar muchas ayudas es un juego realmente señores con demasiadas variables y lo mejor es que lo nutren demasiado día a día le meten más aviones más ciudades más aeropuertos en fin un verdadero juegazo que usted debe probar si le gustan los juegos de aviación amigos si les gustó este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chao chao